México es rico, no solo en recursos naturales, sino en el empuje, creatividad y espíritu de su gente. Desde el desierto del norte hasta la selva más exuberante del sur, encontramos la misma riqueza. Personas dispuestas a salir adelante en su tierra, con su gente y con sus propias manos. Recorrimos el país para saber qué están haciendo los organismos del sector social de la economía. Visitamos algunos de los 29 mil organismos que integran este sector. Fuimos a sus unidades productivas, sus huertas, sus empacadoras, sus talleres. Platicamos con ellos, escuchamos sus sueños y cómo su vida se ha transformado desde que el INAES camina junto a ellos. Para este grupo de productoras de Pitajaya, el camino no fue fácil. Tuvieron que recorrer el más penoso de ellos, el desdén. Pues la verdad, cuando nosotros empezamos a vender, nos la pagaban a peso y ya 50 centavos, la más pequeña. Y cuando ya nos organizamos en grupo, pues ya fue cuando nos pusimos de acuerdo y dijimos que la fruta ya no iba a salir. Porque pues era una humillación lo que hacían con nosotros. Alejadas de la cabecera municipal de Caltepec, en el extremo sureste del estado de Puebla, una de las regiones más pobres del país, las integrantes de la organización Flor de Julio eran víctimas de los intermediarios y de los abusivos coyotes, quienes imponían los ofensivos precios que ellos querían, un peso por cada fruta, pues argumentaban infinidad de pretextos para pagar esos mínimos precios. Tiempo atrás la gente no le daba una importancia, de hecho era muy mal pagada. Y como es algo familiar, junto con mi esposo la idea era de salir a vender. Y cuando él decidió ir, me fui con él a vender a las calles. Y descubrieron que había que romper con los miedos que los coyotes les habían infundido. Nosotros le ofrecíamos así en la carretera, a las combis, los carros, nos subíamos arriba a los carros y les ofrecíamos. Y pues había unos que reaccionaban rápido y a mí me da dos, a mí me da uno. Y entonces en aquel tiempo ya le empezamos a dar a diez pesos, pues nos emocionamos. Con un fruto atractivo para el mercado, las productoras de Pitajaya se dieron a la tarea de incrementar la producción. Se necesitaban más árboles que soportaran el peso de esa exótica y colorida fruta. No había suficientes mezquites, sus soportes, o mejor dicho, sus tutores naturales suficientes en la región. Por el proyecto que nos apoyó Inais, haciendo más tutores, nos apoyó también con planta. Ya pudimos poner planta más larga. Fiel a su filosofía de fomentar la inclusión, el Inais impulsó a este grupo, conformado mayoritariamente por mujeres en Santiago Coatepec, a través del apoyo para el desarrollo e implementación de proyectos productivos. En este lugar, con el clima y la humedad perfecta para la producción de las Pitajayas más grandes del país, se produjeron 140 toneladas el año pasado. Ahora, buscan generar 24 a la semana, y por eso han encontrado la fórmula para salir adelante. Unidos toda la comunidad, sí lo logramos a completar. Como lo ha expresado el presidente Enrique Peña Nieto, el sueño de tener una mejor vida puede hacerse realidad. Con el fresco sabor de la Pitajaya en la boca, y maravillados por la capacidad de estas mujeres de crear empleos donde no lo sabía, buscando en todo momento conservar lo más importante, la familia unida, nos retiramos hacia la frontera entre Oaxaca y Puebla, convencidos de que la economía social es un factor que impulsa el desarrollo del país. Simplemente durante lo que va del año 2017, el INAES ha impulsado casi 3.000 proyectos productivos en comunidades de alta marginación, pero que tienen una característica especial. Más allá de su condición de pobreza, su determinación de que a través de sus proyectos productivos pueden conducir su propio destino. Como lo es la comunidad de San José Texcalapa, en el municipio de Petralcingo, todavía en territorio poblano, donde descubrimos lo que la creatividad puede hacer cuando es apoyada. Cientos de regalos tejidos con tiras de aluminio. Don Jerezel es la segunda generación de una familia de tejedores de palma. Oficio que aprendió de su padre, pero que él transformó en 1980, porque ya no había material vegetal para trabajar en la reserva de la biosfera Tehuacán-Cuicatlán, lugar donde se ubica su poblado. Los tejedores de aluminio de Texcalapa son un buen ejemplo del cambio de mentalidad que promueve el Instituto Nacional de la Economía Social, que se ven a sí mismos como emprendedores y no como depositarios de apoyos sociales. Ellos requieren, como toda empresa, ayudas de otro tipo. Con un capital puede uno hacer bodega y así también en el tiempo de que hay pedidos, pues ya se nos facilita más cumplir con todos los pedidos y no dejar pasar las oportunidades de venta. Debido al incremento de la demanda, el taller requiere más mano de obra, cortadores de lámina, pulidores, tejedores, aplanadores o terminadores. De este pequeño taller viven más de 40 familias. Los tejedores de aluminio se han convertido en una verdadera opción laboral para decenas de personas, no sólo en este pueblo, sino de localidades aledañas donde el trabajo, aún en el campo, escasea. Cuando un pedido es fuerte, necesito tres, cuatro cortadores de máquina para que corten la lámina y así haya para repartir para los trabajadores. Entonces, nada más este pueblo no es suficiente. Hay gente que trabaja de Tizcalapa, más abajo. Y hay otro pueblo que trabaja aquí adelante y en el centro de este camino. De no existir el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Social a través del INAES, el panorama sería sombrío para los más de 100 tejedores que dependen de las tiras de aluminio en esta zona. Los Rojas saben que sus obras pueden alcanzar otras fronteras, mucho más allá de las mexicanas. Saben que para lograrlo necesitan más capacitación y que la nueva generación de tejedores de aluminio empiece a ver al mundo como su mercado meta. El historiador Luis González y González decía El centro de Michoacán es tierra de balcones. Y no se equivocaba. Basta con asomarse a la parte alta del lomerío que rodea Tarepe, en el municipio de Taretán, en Michoacán, para corroborarlo y ver cómo una zona revirtió su cultivo gracias a un proyecto productivo rentable. El productor que hoy produce guayabas, hace 15 o 20 años producía cañas. La diferencia fue, el modelo de guayaba genera más empleo y más economía que la producción de caña. Para este licenciado en filosofía, la mejor manera de ver aplicadas todas aquellas teorías que hablaban sobre mejorar la vida de sus prójimos, fue reconocer que había problemas por resolver. Por ello, descubre de la mano de los productores de guayaba que la organización es la fortaleza para mejorar sus cultivos y, por ende, el nivel de vida de sus familias. Se consolidan como empresa social, arraigan su proyecto y, para crear cadenas de valor, se acercan con las instituciones que les pueden ayudar. Al INAES lo conocimos hace tres años y presentamos nuestras necesidades. En ese tiempo creíamos que era una procesadora lo que ocupábamos, sin embargo, la necesidad aterrizó en una máquina seleccionadora, porque ya contábamos con un empaque de exportación y después a la infraestructura de huertas. Pero todo empieza aquí, en la cima de Puerta Vieja, un caudaloso río que baña a cerca de mil productores de zarzamora, aguacate y, por supuesto, de guayaba. Con el problema del agua resuelto, los productores de las peñas buscan de las instituciones otras cosas que les permitan generar economías de escala. A los productores, además de organizarlos, constantemente tenemos capacitaciones. El tema actualmente, el más apremiante, es el tema de la inocuidad. Por eso agradecemos mucho al INAES este último apoyo que hemos recibido para instalar módulos sanitarios en las huertas y poder estar en condiciones de exportar nuestra fruta con calidad. Calidad no solo en la producción, sino calidad en la inocuidad. Y que esto no nos prive de poder comercializar nuestra fruta a los diferentes mercados. La fórmula que el filósofo de Taretán y el INAES han encontrado para combatir el brillo que pueda tener el crimen organizado entre los jóvenes es... Generar empleo, generar trabajo, generar arraigo. Que los jóvenes nuestros no se vayan a Estados Unidos o a otros lugares a buscar trabajo, sino que aquí les hemos generado el trabajo que se requiere. Tenemos mucho empleo y cada vez se genera más. Con el cultivo de la guayaba y con otros cultivos. De tal manera que no hay necesidad de salir a buscar trabajo a otros lugares. Aquello que inició como una idea para mejorar solo a un pueblo ya es un detonador de desarrollo de toda una región. Pues las 150 toneladas mensuales que exportan estos productores en poco tiempo van a ser el doble y van a necesitar mucha mano de obra de jóvenes mujeres y de jóvenes hombres que quieran tener una mejor calidad de vida en su propia tierra. Ya que estábamos cerca, nos dirigimos al famoso cerrito del municipio de Lombardía. Nos sorprendió el verdor de algunas de las mil hectáreas cultivadas por este grupo de productores de arroz, quienes hace 25 años veían el futuro incierto y negro para ellos, ya que el arroz tenía un precio tan bajo que era más barato tirarlo que almacenarlo. Es más, estuvimos a punto hasta de cerrar las carreteras tirando nuestro propio producto para tener eco a ver quién se animaba a apoyar esta situación. Y descubrieron que organizados pueden lograr desde mejores precios hasta una enorme fortaleza para atraer apoyos financieros por parte del actual gobierno federal. El apoyo de INAES consiste en que nos apoyaron con un millón de pesos, 800 para la construcción de un silo y 200 mil pesos para capital de trabajo. Este silo nos va a ayudar a agilizar de 200 toneladas que vamos a mover más a como lo hacíamos antes. Lo que incrementará en un 60% la productividad de esta arrocera. Fiel a sus principios y valores, el INAES continuará acercándose a las comunidades, motivando la organización de grupos como el Cerrito de Lombardía, porque pertenece al conjunto de proyectos productivos estratégicos, ya que generan un mayor valor al trabajo. Tan es así que se han convertido en retenedor de migrantes, como Omar, quien se regresó de Estados Unidos para trabajar aquí. Trabajaban en Los Ángeles, California, y un día vine de vacaciones, me invitaron a sembrar arroz, yo les decía pues que no, que aquí no deja. Ya me dijeron, mira, aquí vamos a dar precio de garantía, el gobierno nos está apoyando, y pues cálale, y si no te gusta, pues te regresas. El arroz lo convenció de hacer su sueño americano en tierras mexicanas. Pues yo aquí vivo más a gusto, más cómodo, más tranquilo, el día se me hace bastante largo para hacer todos mis quehaceres, y allá no, allá amanece y a trabajar, y regreso y anochece, y al día siguiente lo mismo, una rutina bastante difícil. Y pues en realidad sacándole cuentas lo que ahorro aquí, o lo que gano a lo que ahorro allá, pues es casi la misma, o me va a veces mejor aquí. Este organismo del sector social de la economía agrupa a 60 socios productores, quienes cultivan, cosechan, pulen y muelen 10.000 toneladas de arroz palay al año, generando una riqueza que favorece directa e indirectamente a más de 5.500 personas, entre asociados, empleados y jornaleros. Yo sí quisiera agradecer al INAES por su gran apoyo que nos han brindado, que esto va a servir para que los productores vean que las cosas se pueden hacer, y que se pueden seguir haciendo más cosas, siempre y cuando estemos organizados. Pues como lo establece el presidente Peña Nieto, de lo que se trata es de apoyar proyectos con vocación productiva, a los que solo les faltaba impulso, capacitación y difusión. Dejamos Lombardía para ir hasta el Golfo de México, atraídos por el misticismo que rodea el nombre de Montañas Aromáticas, un grupo de productores cafetaleros del municipio de Atzalán, quienes inmersos en la Sierra Veracruzana, se han atrevido a competir contra sus paisanos de Coatepec en el mismo terreno. La producción de café en grano, molido y en el gusto del consumidor. Nos acercamos a INAES, vimos que ahí con algún técnico nos asesoró, fuimos y nos apoyan con un tostador, un molino, una selladora. Y pues ahorita ya estamos iniciando con el proceso de tostado y molido. Donde se capacita a los más de 200 productores de la región, quienes han descubierto que algo que se daba de forma natural en sus tierras, puede tener un valor atractivo en ciertos mercados, solo que hay que llegar a ellos. Ese escaparate ha sido INAES, al llevarlo a expos estatales y nacionales de la economía social, para difundir el aroma de sus montañas a través de su café. Yo creo que INAES es una familia, cuando llegamos a las ferias, es una familia donde todos te llaman, todos te enseñan. Llegamos a preguntar, más que nada, no llevamos la idea, sí de vender, pero también era de aprender. Y aprendimos mucho de ellos. Yo creo que mucho de donde estamos, le llamamos a INAES, por las ferias, porque a partir de esas ferias, aprendes, te despiertas, conoces. Para este entusiasta empresario social, el contacto con otros productores del país, despertó en él la inquietud de mejorar su propio proceso. Si quería romper la dependencia de los abusivos intermediarios, que solo le compraban el café en Cereza, tenía que controlar toda la cadena de valor que hay detrás de una taza. Pero se percató que todo dependía del cafeto, por eso impulsó un vivero para todos los productores. Villa Platas comparte los valores del INAES, crear comunidad y ciudadanía, así como fortalecer la solidaridad, motores que lo impulsan para seguir luchando, porque hay razones más grandes para hacerlo, que solo el interés personal. Bajamos de la neblina donde crecen los cafetos, a la sombra de la macadamia, para ir a respirar el perfume de los árboles de limón persa, en el municipio de Cuitláhuac, en el mismo estado de Veracruz. Nos sorprendió la lluvia y la tenacidad que Don Lencho tiene por sus limones. Todo el tiempo hace falta apoyo aquí, porque hablando de fertilizantes, hay productos que son muy caros, y año con año el precio va aumentando en los productos. Y pues ahora sí le damos las gracias a INAES, ahora sí tocamos las puertas y nos apoyó. Y ahí vamos. Como muchos otros productores del país, Martínez Mora ha migrado porque no encontraba las opciones laborales para salir adelante en México. Pero el cultivo de limón lo llevó a cambiar de opinión. Mire, a Estados Unidos ya fui, he ido tres veces, pero antes de empezar aquí. Ahorita hace dos años, trabajando esas tres hectáreas y cuarto, logré comprar otras tres hectáreas y cuarto. Y yo estoy en esto porque esto da, no más que hay que estar en... En los últimos diez años, finca Sierra Madre ha pasado de estar al borde de la quiebra a vender 336 toneladas de esta preciada fruta en los mercados nacionales y extranjeros, ya que en estas tierras se producen limones enormes. El INAES, con el apoyo que nos brindó, pudimos comprar un descanicador. Es una parte de la maquinaria que nos ayuda a seleccionar el limón. Nos ayudó a conseguir la armadura de cajas, donde se empaca el limón. Sierra Madre es un ejemplo de lo que es potenciar la viabilidad de una empresa social, gracias a los apoyos y acompañamiento de la Secretaría de Desarrollo Social a través del INAES. De haber sido víctima del intermediarismo, hoy vende directamente y de manera continua sus limones a grandes consumidores, situación que le permite comprar producción a otros limoneros y ofrecer fuentes de empleo en una amplia zona. Entre empleos directos e indirectos, más o menos nosotros estamos dándole trabajo a unas 200 familias. La intervención en los organismos del sector social de la economía, como el de los productores de limón persa y los cafetaleros de Veracruz, los arroceros y guayaberos de Michoacán, los tejedores de tiras de aluminio y productoras de pitajaya en Puebla, así como los otros 29.000 organismos beneficiados y diseminados en toda la geografía nacional, son los destinatarios de los 8.730 millones de pesos que la Federación ha invertido a través del INAES para mejorar la vida de miles de mexicanos a lo largo de lo que va de la actual administración. Así, se confirma que el INAES es una instancia que impulsa el desarrollo social sostenible y respetuoso del medio ambiente, donde lo más importante son los seres humanos, las familias y sus comunidades, partiendo del principio de que la pobreza y la marginación sólo se combaten a través de la generación de riqueza. Y quizá lo mejor de todo este viaje sea que a través del Instituto Nacional de la Economía Social muchas personas están cambiando su visión del mundo porque no se trata de pedir, sino de hacer, de apoyar y de crecer juntos porque los sueños, con apoyo, capacitación y acompañamiento, sí se hacen realidad. ¿Llegar a Estados Unidos? A lo mejor como productora, pero como inmigrante no.